Con mucho cuidado porque no te puedes pasar nada Aguanta Haz tu comprobación, mira Hola Dios, ya me he rayado No, pero ya me he rayado Igualmente me he rayado, eh Muy buenas chavales ¿Qué tal estáis? Estamos ante un nuevo vídeo que parecía que no iba a existir Porque estamos en alerta por viento en Almería Y parece mentira porque mira, escucha viento Aquí es gloria hermano Pero tú bajas un poquillo a la ciudad y sales volando, ¿sabes? Escuchadme chavales, yo Albaín ya se lo he dicho Pero en la autovía teníamos que venir a 60 kilómetros por hora Porque si te ponías a 80 el coche se tambaleaba Había atascos del viento que hacía porque nadie podía pisarle al coche Que venía yo todo rayado Y le he dicho a Albaín, venga no pasa nada, probamos El Albaín también es un tío que siempre dice que sí Venga probamos, echamos la risa, algo saldrá He estado cerca de no venir pero porque hermano, estaba editando vídeos Que por cierto, mi colega ha llegado tarde, me ha dado tiempo a subirlo y todo Siempre da tiempo Pero también es que, ¿quién no está aquí y por qué no está aquí? Quien lo esté viendo lo sabe No vamos a decir nombres, venga vamos a no decir nombres Vamos a no decir nombres y a ver si la gente lo pone por comentario y hace Hay un miembro de las 4 del R que si va a venir y no ha venido porque se ha levantado y ha dicho Que día de mierda, no se puede hacer nada ¿Dónde vais a la calle? ¿Hai visto el viento que hace? Yo paso y se ha quedado jugando al LOL Digo, excusa hermano, excusa Poned por comentarios que el miembro de las 4 del R se ha quedado jugando al LOL Porque decía que hacía un día de mierda Yo he visto que hacía mucho viento, es la verdad Pues evidentemente no nos vamos a la playa Nos venimos aquí en la zona de la montaña, que encima es zona nueva, descubrimiento nuevo Que encima Badín no lo haya visto nunca, que ha venido y ha flipado, ¿qué te parece la zona? Estoy flipando, ¿sabes por qué? Porque hace mucho sol, bro El sol refleja en las paredes blancas y a mí los ojos se me revienten No, pero digo, la zona en sí, zona nueva, la zona es una locura Aquí puedes estar una semana haciendo parkour, que no lo haces todo Es que hay muchas, muchas cosas Entonces, ¿cuál es el plan de hoy? Aquí ya vinimos y hicimos un vídeo de parkour duro Que fue un muy buen entrenamiento Saltando incluso en la punta arriba de la torre del castillo Y me quedé con la cara de hacer un escondite Y ya que tengo el cuerpo molido ¿En serio va a estar escondite, hermanito? Bro, uno contra uno Encima que el Badín juega bien, no es como el Quiño que es rata El Joseca que es tramposo El Joey que es tres cuartos de lo mismo Va a estar guapísimo, hermano, ¿eh? Uno contra uno Uno contra uno, ¿eh? Aquí ya no hay trama Vamos a dejar que Badín caliente un poco Que pruebe la zona porque él nunca ha entrenado aquí Y cuando caliente, empezamos la ronda del escondite Le he propuesto a Badín que esta roca no la usamos la última Así que vamos a probar, a calentar Como siempre, con mucho cuidado porque no te puedes fachar Es para calentar la mente Dale, dale, controla la mente Yo había pensado antes, bro, en hacer zancada Longhi, ¿sabes? Para no hacer las mismas cosas tú y yo, hermano, ¿sabes? Lo que pasa es que Longhi va con más potencia, ¿eh? O sea, por eso hay que quedarse más flojo Hostia, qué mal rollo Venga, voy, voy ¿Qué pasa? Ah, vale, vale, vale La inversa, compadre Por favor, dos cámaras lentas con música épica en esta Longhi, ¿vale? Hostia, da miedo, ¿eh? Sí, sí, sí No vaya fuerte Ah, da un poco de pánico, ¿no? Porque he llegado con cuidado Dale otra, hermano, y pínchatela con confianza, hombre Ah, y gana de pasarse No, 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 ni de coña, bro La gente quiere ver una pinchada bonita, bro Ya está Ah, qué bonito, tío Bueno, chavales, voy a guardar por aquí mi gorrito DLR Que tengo aquí tres gorritos Me he traído el básico negro que va a juego con todo Luego el naranja que parece muy calidad El blanquito que es mi favorito Que, de hecho, el blanco ahora mismo está sold out No queda ni uno en la página web Me fuera avisado y me traía yo mi gorro rojo A juego máximo con este logo ¿Te puedo dejar el blanco, bro, o el negro? Mira, hay estos tres aquí Mani, si es que la verdad yo creo que ya he calentado fuerte Más o menos, más o menos Tampoco he calentado mucho Me iba a quitar la sudadera, ¿sabes? ¿Antes para qué me lo dices, cabrón? Nada, vamos a seguir calentando Pero flipa, para el día de frío y de viento que hacía Que sobre el gorro y sobre la sudadera Muy buena señal Sería saltar de aquí a la cosa esa, chimenea Dar un poco de vuelta y volver a aquel muro, ¿sabes? O sea, lo que se hizo la última vez que estuvimos aquí ¿Habéis hecho ya en serio? Tal cual lo mismo, ¿eh? Bueno, pues lo voy a hacer yo, hermano Que no lo he hecho nunca Y luego te valoro como la haces tú Venga, dale Está chulo, ¿eh? Es un reto muy disfrutable ¡Ping! Voy yo Vale Tío, la suela nueva, bro Me cago en la p***, ¿eh? Estás la buena, ¿eh? ¿Con la misma? Vale, perfecto, bro No, perfecto ha sido feo, es que No, no, no Pero lo que pasa es que el muro este es polvo puro Sucio, ¿sabes? Lo que te digo, ya ves También que estamos calentando ya con impacto Hemos pasado de una longe super chill a impacto Padín, ya que estamos haciendo los retos de la última vez Te voy a proponer una prezi que da mucho miedo Que es prezi de no poder pasarte Pero aquí es distensión Hay impacto, o sea Eso es mucho miedo, bro Mucho miedo Lo de la roca es muy fácil Compartión con esto A ver si esa es la primera Que yo ya lo he hecho Así que debería ser la primera Uy, qué miedo me ha dado, bro, ¿eh? Ha estado bastante rato en el aire Te pasa mal, ¿eh? No es muy grande Pero las condiciones que tiene Espérate, Padín, Padín Sí, aquí hay un truco secreto ¡Ah, bro! Estamos bendecidos Estamos benditos Hasta con eso limpia Y listo Oye, debería haber un escoba en todos los spots del mundo, ¿sabes? Oye, van una escoba nosotros en el maletero Mucha caída, ¿eh? De hecho, se me ocurrió una cosa ahora Que no te quiero marear Te la voy a decir en cuanto la haga Que es el siguiente nivel, ¿no? Dos niveles por encima Dale Pero a la primera, ¿en serio, tío? Aunque tienes cara de susto, ¿eh? Me ha asustado, ¿sabes por qué? Porque ha ido resbalizando Sí Ah, no me he dado cuenta, tío El brazo da mucha pereza Por lo menos no te ha jugado en la vida ¡Hala! ¡Vámonos, chaval! ¿Cómo resbala va esto, eh? Casi me caigo de espaldas, loco ¡Dios! De repente, ahí se ha enchichado Y ha visto un gato prefi Que está muy alto A la altura del hombro Esto que resbala Gato prefi ahí Estos son gatos que son muy graciosos Porque se coge mucha carrerilla Y luego coges el impulso Y avanzas medio metro Oye, ¿esto se puede mover? Luego lo dejo a su sitio Muévelo, muévelo Listo Qué bien he hecho, bro Yo no me lo esperaba Que lo fuera a pillar también, eh Sí, sí Vale, Badín El segundo nivel ya se hizo Que sería la prefi ahí surfera Que es más larga Y se me ocurrió, bro Hacer la prefi aquí arriba Aquí, a este filito de aquí ¿A cuántas? Haz tu comprobación Es que no puedo con ese movimiento ¿Ves que se puede hacer la prefi ahí? A ver si la habéis hecho, bro No, no, arriba no Arriba no se ha hecho No se ha hecho arriba Claro, la hemos hecho abajo Mira ¡Hola! La has visto, hermano A ver, da la otra Dios Vale, pero... Para arriba no vamos a caer ¿Tiene que caer para abajo? Bro, pero imagínate que llegábamos, tío Y se va para adelante con nosotros O sea, a ver, eso es un rollo, eh Ya me he rayado A ver, sería ponerse de pie No, bro, ya me he rayado Igualmente me he rayado, eh Me he rayado ya ¿Quieres que lo haga yo? Que te demuestre que no pasa nada ¿Te la ves de una, bro? A ver, de una no, bro ¿Y el escondite dónde está? Me estoy preguntando yo, eh Eso lo tendremos que descubrirlo nosotros, ¿no? Yo es la primera vez que estoy aquí Pero yo creo que... Hemos estado fuera de cámara Debatiendo si un pie en cada columna Un pie en el hueco ese de ahí Otro pie en la columna Porque ahí literalmente Mirad, ¿vale? Entran tres dedos, ¿vale? Tres dedos Lo que viene a ser de zapatos Para que lo veáis Nada La punta tendría que tocar la pirámide, ¿no? Hacer casi un brazo aquí Pero claro, si metes un pie aquí en la derecha Tienes un bug Babin ha dicho que va Así que a ver lo que hace Yo la verdad es que te lo he dicho Y pensé que era más fácil Y ahora que me he puesto a mirarlo Me he rayado Me lo quiero quitar cuanto antes, bro Así que lo voy a hacer ya Vale, vale, vale Primera toma de contacto bien No se ha inmutado el muro, ¿eh? Toma de contacto, literal Contacto Contacto Álala, te la quitas Y ya voy yo Uf Claro, es que no hay hueco Bro, el truco es meter el pie derecho en el pasillo, ¿eh? Te mete el pie derecho un poco más a la derecha Ay, es verdad Que eso es lo que estamos hablando antes Fuera de cámara, bro Y se me ha olvidado Ahora sí lo hace, yo creo Vale Vale, vale, vale Pero cabrón, si lo tienes ya, háztelo Háztelo y ya desconecta Tío, esto yo Llego igual, ¿eh? Manil Es que hasta que me maté una vez Y mínimo rebote No vas a ver lo que se siente Así que todo tuyo No le den muy fuerte, bro Mira que lo he propuesto yo, ¿eh? Pero porque pensaba que era más hueco para el pie, tío Ay, ay, ay A ver Mi colega está nervioso Doy fe, ¿eh? De una Ya la has comprobado Ya sabes que te entra el pie Eso no me valió para nada, ¿eh? No, pero lo que me has dicho, tío De última De meter el pie derecho Ahí en el pasillo A mí me ha funcionado, ¿eh? Me cago en mi vida, ¿eh? ¿Qué te ha pasado en el ojo? Ya, que he roto un poco de esto Y bajando para abajo Me ha caído en todo el ojo, tío Joder No, pero ya he roto... Yo creo que te has caído tú en la piedra que estaba en el aire, ¿no? Ya se ha activado aún el cuerpo, ¿no, bro? Tío, es que la adrenalina, bro, te hace que calientas así Tío, hacía tiempo que no me rayaba tanto algo, ¿eh? De ver el poco hueco que hay De saber que se mueve, pero no Que hay que poner un pie así Y el otro... Qué raro, tío, mano Bro, pero es que no es solo eso Es la caída mortal que hay ahí delante, ¿sabes? Eso no lo has dicho Es que en mi mente hasta se me pasa ¿Qué pasa si salto, rompo la cúspide, me caigo Y encima se me cae la cima de esa encima, ¿sabes? Son cosas que uno no sabe hasta que la hace De una, manín Igual que la primera, ¿eh? No, pero más controlado ¿Qué pasa en los coches que van por ahí abajo, bro? Los coches que están por ahí de chill Y ven a una persona Bueno, a dos personas en este caso Saltando al borde Del castillo Del abismo Guau, qué cabrón, ¿eh? Ah, ha sido tocando, ¿no? Un poco Sin tocar, ¿cómo lo ves? Uf, uf Va a dar mucho más miedo Esto que acabas de hacer Que el salto para allá A ver, lo he hecho Pero me gustaría hacerlo Titanic Sin tocar, ¿no? Vámonos, vámonos Algo es algo Rompiendo barreras mentales Qué bien, qué bien Para que veáis, chavales Ya no solo por meternos Es que no quiero decir el nombre Bueno, el miembro de las cuales Que se ha quedado en casa Olga zaneando Deciros que si te quedas en la cama Es cuando no se prospera Hemos venido aquí Estamos haciendo retos nuevos Estamos luchando No solo en parkour O en vídeo Como si en una carrera O posiciones Cualquier objetivo que tengas Evidentemente Da pereza ponerse Da pereza ponerse al arma Más pereza da cuando No es alguien que te obliga Que dependes de ti mismo Que te puedes levantar Y si no te levantas Nadie te va a regañar No te va a pasar nada Levántate Sigue Pelea Lucha Entrena Así que A luchar por otro sueño Chavales Vámonos Ahora lo haces bro Con el speech motivacional Oh my god Da miedo ponerse de pie bro El girito ese Bien Muy bien hecho Eso es Es que es raro el salto ¿Eh? ¿Sabes qué pasa? Es que creo que te falta A ti sin tocar bro Claro si no Si de hecho voy ya Dios que técnica bro Te lo juro eh Mira acércate Badin Relaciona mi técnica Mira el pie bro Hostia He puesto un pie torcido Y el otro recto Y ha llegado perfecto ¿no? Si Yo te he visto sobrado bro Ay mi amigo está aquí de pie Bro Tío Autosuperación Hoy eh Yo todavía tengo el pulso acelerado Es que era un salto Muy raro tío O sea raya mucho menos El que hemos hecho abajo Que ahí arriba Yo creo que te has rayado fuerte Cuando he hecho así Para comprobar Y se ha levantado la columna ¿Sabes? Claro Cuando he visto que se movía De verdad he dicho Mal asunto Que a tu me gustillas chavales Por salir con viento Con marea Buscar retos nuevos Seguir autosuperándonos Y que yo creo que el escondite Sucederá más adelante Porque ya que hemos entrado en calor Y en esta dinámica Vamos a entrar un poco más ¿no? Bro yo quiero hacerte grimpeo contigo Aunque el muro de arriba Este curvado No sé qué Lo voy a intentar El vain que hacer grimpeo Lo que no sabe Es que estás en cuesta A lo mejor se puede A ver pruébalo Que sí que se puede bro Está en cuesta Pero no está todo en cuesta A ver mira Prueba Engáchate de ahí Al lanzadilla ¿Sabes? Aquí todo de una De una Y tienes mascarilla En verdad si quieres Arriba está en cuesta también Arriba sí que es imposible bro A ver la cuesta Como se engancha Es que está en cuesta bro He metido mano Pero hasta el callo Mira Está guapo Está guapo bro Claro es que arriba es circular Tío Padín Hay un salto aquí bro Que la última vez Creo que no lo vlogué Lo expliqué fuera de cámara A mis compañeros Nos dio mucho miedo Pero es un salto Que a lo mejor a ti Se te antoja Es como la megadista En el sitio Pero Es muy turbia bro Sería chavales Saltar desde aquí Con toda la altura Y caer en ese saliente Con todo el impacto Que si te vas para la derecha Te raspa aquí el hombro La espalda Lo que sea Y si vas para la izquierda La altura que hay Es terrorífica chavales Muy terrorífica Lo bueno es que se puede Practicar en la hill Qué miedo bro Uff Hay caer también cabrón ¿Has visto esto? Claro que lo he visto Yo lo estuve valorando La última vez Y el Tyson y yo dijimos No O sea se puede pero pasamos Se puede practicar de aquí primero Lo bueno es que se puede hacer ¿Qué va hombre? Yo no me tiro ni muerto De ahí para allá digo Ah vale Le digo Padín Lo bueno es que puedes hacer progresión Puedes tirarte de ahí Luego de aquí Y luego de aquí Cabrón ¿Cómo me tiras de ahí Para eso de aquí? Falta de comunicación Me da miedo lo que estás haciendo Y está chill Pero es que me da miedo ¿Quieres que lo hagas ya? Quiero que hagas lo que tú quieras Yo sé que tú no me incitas A hacer nada Yo te lo he enseñado A ver qué te parece Un salto que sé que se puede hacer A mí me da rollo Voy Vale ¿Ves lo que te ha pasado De que te has ido un pelín Para la izquierda? No me he venido para acá ¿Te lo ha hecho bien? Y me raspo un poco la mano también Vale vale Es que he visto como que ha caído Justo para la derecha Pero como que ha rebotado en la pared Se ha ido un pasito para la izquierda Y ha sido de abajo La verdad que daba bastante rollo hermano Porque como te choques contra la pared Y rebotes Mira lo que pasa Que tampoco te puedes raspar No 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 He caído así He puesto una mano Mira De hecho no sé si se verá Al sol si se ve un poco La GoPro no tiene mucho de este No pero un pelín Que me he raspado aquí Vaya No me piensas que saltas recto Y saltas recto te lo estampas Habría que saltar como más arrimado para acá ¿Sabes? Y meterte al hueco directo En verdad eh Es mucho pánico Es mucho pánico No sé si se animará Vamos lo que pasa yo no Me pongo aquí en post Para que entiendas el salto en sí ¿Tú cómo lo ves que hacemos? Digo de venir otro día ¿Sabes? Y que haya una persona La que se haya quedado jugando al LOL Que lo desbloquee Y ya vamos nosotros detrás Pista de esa persona Es una persona Que llegaría aquí y diría ¡Cacho, chiquito! Que esto es todo fácil Graba, si soy el mejor Mira, graba Mira que es fácil Mira, mira, mira ¡Esto era tan difícil! Y ya pues Nos sentimos ridículos Y lo hacemos Me lo imagino en su casa Viendo el vídeo Con la sonrisilla ya de Ya veréis Ya veréis Vamos para cagar Mira vamos a pasar a un reto Que a mí me da un pánico mental Porque el dedo Puede acabar mal Pero sé que a la badin le va a gustar Y es badin, bro Mira, voy a hacer el salto pequeñito Mira, graba Ya creo que sé lo que va a hacer Quería hacer brazo A esta cadena oxidada, bro ¿Qué es lo que pasa? Que me da miedo, bro Pues yo me rompí el dedo tal cual Pegándole así a un hierro Entonces Te puedes engancharte aquí Que se te puede meter el dedo Pueden pasar cosas Es que claro, en el aire No tienes tanta rapidez Para mirar a ver de dónde te coges Te coges y punto, ¿no? Claro, o sea, desde aquí es fácil, ¿vale? No, pero bro Desde ahí te has cogido fácil Creo que El reto real Se queda arriba Aquí ya todo el óxido Se ve guapo, en verdad Vale, vale, vale Bro, los dedos sufren un poco, ¿eh? Porque se te doblan, mira Los coges así Y se te montan a lo mejor Uno encima de otro Cosas raras Hacen las manos, ¿eh? ¿Por qué te crees que yo con el dedo Me da una paranoia que te cagas? Si lo hago perfecto Lo que es sin ninguna molestia en el dedo ¿Te animaría, bro? Bro, es que me da... No quiero echar patas Toda la recuperación del dedo No lo sé Primero dale y ya vemos Es que no hay pero un salto Para el dedo que este, yo creo Vamos a quitar a nuestra amiga la maceta Que nos estorba para hacer el salto ¿Más? Sí, ¿no? Hombre, badín Ha sido el esfuerzo mínimo, ¿eh? Uy, uy, uy ¡Oh! Ha habido... Ha habido Obama, ¿eh? ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué bien hecho, bro! ¿Qué ha pasado? Yo pensaba me iba a escurrir para abajo Así me iba a quedar por la chava Pero todo bien, socio Voy a hacer una prueba A ver cómo me responde el dedo A ver, bro Me voy a poner aquí ¿Cómo lo ves? Sí, es que mirad Aca la cámara Miradlo cómo está El roto, ¿lo ves? ¡Oh! Se me monta Se te montan los tres encima, ¿no? Muy feo, ¿no? Podría, pero me da... Me engancho y me da un mal cuerpo Un escalofrío Es repelú, ¿no? Eso Es repelú, tío No, no merece la pena O sea, no me merece la pena A mí, en este caso En el día de hoy Vale, entonces Si rechanzas ese reto, bro Ya que tú mismo lo has propuesto Vamos a tener que hacer ahora Los dos rebote brazos arriba Yo que venía a jugar a un escondite Y he dicho Vale, pero te he parado arriba ¿De aquí? No, de aquí, allí Pero me puedo morir Y te he parado aquí, ¿qué pasa? Bro, yo no creo que tenga hombro Dale rebote Ya te lo hemos reto, ¿eh? Vale, vale Hemos llegado al punto intermedio Oye, pero conforme hagamos este Vamos a hacer grande, ¿eh? Bueno, yo no puedo sprintar Es que, chavales Ayer grabamos el puff de Shakira Y estuve corriendo Desde las 10 de la mañana Hasta las 6 de la tarde Sprint, sprint Correr, correr Otra toma, no da tiempo Y en parque yo te he acostumbrado A entrenar exclusivamente Pero no de cardio Y tengo la pierna, bro Que todo lo que sea Mínimamente correr un poco Me reviento Así que yo quería un escondite tranquilo De hecho, le he dicho a Vadim, bro Vas a entrenar Y yo te grabo Pero al final He hecho algo, ¿sabes? ¡Bum! ¡Bum! Hay que calentar Dios, otro reto límite Tío, qué coñazo Es que la carrerilla Es casi no carrerilla, ¿eh? Vale, vale Me tenía que haber escogido, tío Si quieres te grabo de arriba Te grabo yo de arriba Y luego tú Dios, se ve alto desde aquí, ¿eh? Dios El límite, compadre A ver si nos ponemos fuerte en la escuad Dios Vale, me toca ¡Uf! ¡Vamos, hijo! Ya está Déjame, toma Graba, hermano Si quieres Ya que lo hemos hecho dos veces cada uno ¿Pero te lo has hecho? Sí, pero yo quiero ponerte las cosas complicadas ¿A dos manos? Sí Hijo de puta ¡Hijo de puta! ¿Qué pasa, Nene? ¿Qué pasa, bro? ¡Mírate! Vas fuertísimo, hermano Esta es la buena Ya está No, no tengo fuerza hoy, ¿eh? Saca el foie ¡Vamos, ahí! Tú, que habías metido de hoy, ¿todo? Progresión Vale, vale, vale A veces me ha gustado, ¿eh? Te lo peleo Vámonos, vámonos, vámonos ¡Vamos, ahí! Falta esto, tío Sí De hecho, te están enganchando un poquillo, bro Cada vez más, ¿eh? A mi colega sin nube ninguna Con los ojos achinados Yo estoy llorando, ¿todo? Más fuerte ¡Vamos, vamos, coño! Muy fuerte ahora Ya está ¡Ay! Bro, graba de abajo Porque va a salir ya mismo, ¿eh? Hostia, esto es marca de que te ha enganchado Bro, estoy viviendo lo mismo que en el vídeo del campo de fútbol, tío Para quien no sepa, es un vídeo muy coñazo donde hacemos muchos intentos del mismo salto Y por primera vez en muchos vídeos, le meto 50 intentos y el resultado final fue que no me salió Y dije, la próxima vez es tal, así que digamos que me estoy enfrentando a lo mismo aquí Así que hoy toca solventar el problema ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Bum! Tío, es muy límite que te enganchas con un hombro Sí Y tienes que forzar en plan el tirón que te da ¡Oh! Pero a que te has quedado en la gloria después de haberlo hecho ya por fin Después de 20 intentos, mi colega Sí, tío, estaba traumado con el estadio de fútbol Sí, tío, no podía repetirse la misma historia ¡Vamos, vamos! Vale, chavales, primera parte del día concluida Hemos entrenado El badín ha probado la zona, le ha gustado un montón Hemos hecho retos nuevos Y estoy muy contento porque al final yo venía a hacer un escondite No venía a entrenar porque estoy muy cansado Me he sacado un reto mental muy nuevo de autosuperación Que fue el del bordillo Luego el bombeo hacia arriba Porque ya digamos que la espinita que tenía clavada De un rebote límite que no me salía Ahora me ha salido Así que estoy muy sorprendido y muy contento Deciros lo bueno que ya hemos calentado Y tenemos el cuerpo ardiendo Para coger y hacer un escondite de locos por el castillo De hecho va a ser el primer escondite de parkour en un castillo Yo estoy ya mirando el sitio donde me puedo meter Porque a simple vista así está complicado Si queréis ver el escondite ya sabéis lo que tenéis que hacer Dejar un fuerte me gusta Suscribirte, activar la campanita E incluso ponerte la alarma del móvil Porque todos los días hay vídeos diarios a las 3 de la tarde Venga, badín, un placer de entrenamiento, bro ¡Oh, del callo, bro! Sí, bueno, que se ha entrenado muy bien Pero ahora toca venir a jugar que es lo que hemos hecho Venga, chavales, hasta mañana Gracias mucho, chao